Comenzón el día de ayer, si no me equivoco, que vos estuviste presente. Tiene una duración de 10 o 15 días, es el pasaje, un pasaje largo y charlado primero por el gobierno de Brasca y después mucho luchado por este gobierno y de quien te habla, ¿no? Porque la conjunción de tres empresas, la DIF, que pertenece al gobierno nacional, Gas Camusi y Gas Camusi, en la municipalidad. Una obra que, ya te digo, tiene una duración de 10 o 12 días, que va a conectar el gas para todo el barrio Trocha. Va a llegar hasta la puerta de los distintos vecinos del barrio Trocha. Creo que es un adelanto de importancia para el barrio. Y bueno, después está la discusión de aquellos que dicen que es más caro o menos caro. Es una cuestión que se tendrá que analizar y se tendrá que ver y los vecinos que pueda conectarse me parece que va a ser importante y es una cosa valedera para Salto, ¿no? ¿Es un adelanto también para toda la ciudad? No te quepa ninguna duda, es una obra peleada por varios intendentes, luchada para que sea una realidad y bueno, a partir de ahora ya es una realidad. Perfecto. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, sé que está trabajando, gestionando en varios puntos, ¿no es cierto? ¿Algo tiene que ver con la educación también? Mira, el día viernes, si no me equivoco, alrededor de las 10 de la mañana vamos a firmar un convenio con la Universidad Siglo XXI. Yo creo, me parece que es importante, va a haber un 10% de descuento por lo que dicen acá los distintos folletos, le vamos a dar el apoyo necesario y va a haber una licenciatura en gestión turística, una licenciatura en administración hotelera, una licenciatura en administración pública y gestión de políticas públicas. Es decir que realmente me parece que es importante para Salto, van a estar en la sede de Bolívar 34, si no me equivoco, al lado del laboratorio de análisis del doctor Molina, creo que va a funcionar ahí. Y bueno, le vamos a dar el apoyo porque creemos que es una manera más para que aquella juventud que no pueda ir a otro lugar a estudiar tiene la posibilidad de poder especializarse en algo que el día de mañana creemos con el crecimiento del pueblo y de la provincia y de la nación va a poder aplicarlo. Realmente muy interesante para la juventud y para los padres. En cuanto a salud, bueno, ustedes pusieron en televisión ayer lo que se vivió en el hospital. Es decir que tenemos nuestra directora de salud que se ha puesto el día de hoy a trabajar y tratar de controlar lo que es la atención primaria y las salas periféricas que me parece que son de suma importancia y es un descongestionamiento que puede llegar a tener el hospital para que la sala sea más eficiente y para que podamos trabajar codo a codo de las salas periféricas que fueron instaladas allá por el año, si no me equivoco, por el año 87 en la época de aquel ministro que mucho le dio asalto y que era intendente Victorio Migliaro, el ministro Floreal Ferrara. Hicimos esas salas de atención primaria. Bueno, todavía siguen perdurando en el tiempo y bueno, queremos brindarle que esas salas puedan trabajar y que podamos descongestionar la cantidad de atenciones y lo mucho que trabaja el hospital en este momento en que a pesar de que seguimos contratando médicos, seguimos contratando personal idóneo, realmente no se da abasto porque cada vez está trabajando más. Tal es así que yo siempre pongo, por ejemplo, en el año 2014 eran alrededor de 50.000 visitas las que hubo y en el año 2015 hubo 92.000 visitas al hospital y creemos que podemos descongestionar algo con las salas de atención primaria trabajando de la manera que lo tienen que hacer. ¿Esto también incluye las salas de las localidades? Esto también incluye las salas de las localidades. Gracias por ver el video.